desde el boletín Gabriela Mistral saludamos a todas todos y todes quienes nos escuchan les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa llamado educación y memoria el golpe de estado cívico militar vino a cercenar el proceso histórico que nos condujo al gobierno de la unidad popular a la distancia recordamos con orgullo las históricas cuarenta medidas a implementar por el gobierno del presidente Salvador Allende en ellas las familias trabajadoras verían cumplidos sus históricos anhelos de justicia social las y los niños de Chile también estaban considerados en estas medidas en ellas se expresaba la voluntad de proteger la infancia y favorecer el desarrollo pleno de sus vidas recordamos las maravillosas buenas nuevas que anunciaban la creación del ministerio de protección de la familia la nivelación en forma igualitaria de todas las asignaciones familiares matrícula completamente gratuita libros cuadernos y útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no lo no se lo podían proporcionar por primera vez en la historia se aseguraba medio litro de leche diaria para nuestras niñas y niños como ración a todos ellos instalación de consultorios materno infantiles en todas las poblaciones verdaderas vacaciones con invitaciones al palacio presidencial de viña del mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica seleccionados de todo el país establecimiento del derecho a becas en la enseñanza básica media y universitaria de todos los buenos alumnos en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de su familia todas y cada una de estas medidas venían a dignificar la vida de niñas niños y adolescentes volviéndolos más sanos más seguros y felices pero los dueños del gran capital el imperialismo norteamericano y la derecha chilena no pudieron resistir tales avances y en conjunto con las fuerzas armadas derrocando derrocaron la democracia y dieron un violento golpe de estado desde ese momento todo cambió la oscuridad se apoderó de chile miles y miles fueron torturados ejecutados y desaparecidos por el solo hecho de pensar civiles en el país se transformaron en delatores participaron en verdaderas cacerías humanas pasando de ser ciudadanos comunes a verdugos de vecinos colegas o conocidos sin embargo lo más horroroso de todo lo sucedido no tiene que ver con lo que hemos nombrado hay algo que a nuestro juicio es peor y que llega a superar el concepto de crímenes de lesa humanidad para conversar sobre los hechos más horrorosos sucedidos en la dictadura hoy nos acompaña Alicia Lira Matus integrante de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la profesora Paulina Cartagena Vidal vicepresidenta del colegio de profesores y profesoras de chile y encargada del departamento de derechos humanos de nuestro colegio bienvenida Alicia muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes saludarte Eduardo y saludar a por supuesto una tremenda y gran luchadora feliz de compartir este espacio junto a Alicia Lira una mujer que está en todas las luchas así que mira este espacio que nos junta un abrazo igualmente sea aunque sea virtual Alicia vamos a entrar en en materia quisiera preguntarle de qué trata el libro rompiendo el silencio de niñas niños y adolescentes paralelamente nos puede usted contar cómo nace este proyecto del libro y quiénes lo apoyaron en llevar adelante esta iniciativa que nos imaginamos bastante dolorosa bueno primero contaré soy presidente a la agrupación y en el directivo teníamos una pensamos una deuda pendiente con nuestras niñas 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 y adolescentes porque siempre hablamos de los detenidos desaparecidos de los ejecutados políticos y de las distintas violaciones a los derechos humanos pero en la dictadura invisibilizamos a nuestras niñas niños y adolescentes después los gobiernos post democracia lo invisibilizar y nosotros por la origencia también entonces como colectivo del directivo de la agrupación dijimos vamos a buscar en la forma de hacer un libro donde reparar visibilizar que conozcan la crueldad a dónde llegó la dictadura civil y militar fascista por lo cual tenemos son trescientos noventa y dos niños y niñas adolescentes treinta dos mujeres hablando que los menores eran de la cero hasta los veintiún años pero nosotros logramos solamente en este follé en este libro hasta los dieciocho años nos queda pendiente la según el segundo libro por lo cual usamos los archivos de nuestra agrupación que dejaron las distintas dirigencias de nuestra agrupación que estuvieron en los peores momentos eh en la conducción de nuestra agrupación y después buscamos los archivos que salen el informe de verdad de reconciliación y también buscando los familiares que conocíamos que salían estos niños y niñas adolescentes para que pudieran entregarnos eh insumos como fotografías con ello cartas que que se han entregado en el caso por ejemplo Miguel Ángel Leal Díaz eh un joven dieciocho años que lo ejecutaron que resistió la dictadura que hay una carta de su padre que está preso en la cárcel pública era prisionero político y le escribe y esa carta está ahí en ese libro eh lamentablemente no no conseguimos muchos materiales y el apoyo que tuvimos fue el ministerio de la cultura y todos los artes pero quiero destacar el 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 apoyo incondicional en en todo en corrección y muchas cosas más la cátedra a la cabeza de la vicerectora Faride Serán Karencea eh la parte de la cátedra de derecho humano de la Universidad de Chile y por eso pudimos sacar este libro con la existoria donde algunos familiares aportan pero no dejaba de de traumatizarnos el indignarnos y a veces yo pegué muchas cosas de esas de llorarla la impotencia de asesinar niñas y niños me acuerdo aquí Claudia Valencio de la Calderón su padre en Talca Hilda Calderón expulsa que era dinero que tenía un abuso poder de poder en en su hogar y en la madrugada llegan y lo ejecutan a los dos junto a su hija de seis años de esa historia dramática terrible arrancamos del olvido la visibilizamos y que tenga conciencia el pueblo la ciudadanía la sociedad como sea que esto jamás nunca puede y debe repetirse como eh como familiares de ejecutados políticos ¿Cómo vivieron el proceso? Porque ustedes son la agrupación de familiares ¿Cómo ustedes vivieron el proceso de recopilar esta información? ¿A usted algo ya no nos anticipa de de las emociones que van surgiendo de los de de este bueno de esta situación? El proceso. Quisiera juntamente preguntarle ¿Cómo cómo los afectó en términos humanos y emocionales? Porque acercarse a esto a este texto eh eh golpea. Claro eh realmente es más muchos de los familiares son parte de nuestra agrupación si hablamos de Miguel Ángel Isidro Solí Isidro Salinas Martín y muchos que sus familiares son parte de la agrupación pero también es un acto reparatorio es un acto de mucha dolor tristeza pero también es un acto de amor infinito el retener su nombre nuevamente muchos ver sus rostros violenta en la forma que los mataron también quiero recordar en esto que los niños hay niños trabajadores hay niños que eran ultrabotas hay niños que eran usar las carreteras tirando que iban a la feria a ganarse sus pololos a la caserita le llevo las bolsas hay niños que eran trabajadores agrícolas adolescentes hay un niño eso que jugaban colgándose en las micro como en esa época entonces hay niños que resistieron la dictadura hablamos de los adolescentes Isidro Solí me da Isidro Salina Martín de dieciocho años Miguel Ángel Leal de dieciocho años Rafael Vergara Toledo dieciocho años que fueron ejecutados por haber resistido la dictadura a Isidro Salina lo ejecutan junto a su madre y a su tía Margarita y María Paz Martín a Rafael junto a su hermano Eduardo lo lo matan y lo rematan en el suelo carabinero como el caso de Miguel Ángel Díaz es más hay un gesto de la madre de Miguel Ángel de la compañera Rosalba Díaz que no quería presentar querella porque ella no quería pensaba que con una querella contra el estado por su crimen iba a delegitimar la lucha que estaba dando su hijo y no quería tuvimos que convencerla ahí vemos los gestos de generosidad de amor infinito con todo su dolor estaba pensando en con el orgullo de no privar a su hijo de reivindicar la lucha que dio la resistencia la dictadura entonces todo tiene que ver con mucho dolor como digo la lloramos no indignamos pero también nos llenamos de de amor cuando escuchamos la historia cuando hablamos con los familiares y y creo que no solamente el directivo de esta agrupación sino que toda la la asamblea y mucho eh se sienten orgullosos y orgullosa de que hayamos hecho este trabajo tan doloroso tan necesario no solamente solamente para los familiares o visibilizarlo a ellos sino que para para la verdad la justicia y que quede en la memoria aquí se ejecutaron y estoy hablando solamente lo ejecutado a trescientos noventa y dos niños y niñas adolescentes aquí se me viene la sonrisa tierna de un adolescente catorce años leonides día a día tiene una sonrisa tan tierna esa niña la tomaron presa en una en esos tiempos se llamaba quinta recreo donde se iba a bailar a compartir con un grupo de trabajadores la ejecutaron juntos los trabajadores y después la fueron a votar aquí al Puente Bulnes el río Mapocho y ustedes ven su sonrisa su frescura de su su adolescencia es tremecedor por eso para nosotros es cierto eh hay mucho dolor mucha impotencia y más violento cuando sectores la derecha y sectores incluso progresistas alguno o lo que fue la desconcertación que no tuvieron la voluntad en ninguna parte había una estadística de los gobiernos de decir mira tantos niños incluso los a cargo de la de la niñez no se han preocupado decir bueno rescatemos la memoria de nuestros adolescentes niñas y niños y por eso nosotros estamos muy orgullosas con nuestras compañeras nosotras mismas como directivos porque rompimos este mito y visibilizamos y creo que fue un acto reparador para ello ante la sociedad pero también un acto reparatorio por sus familiares porque vieron a sus hijos sus hijas en en sonrisa en un a más la portada que nos regaló el el creador de esta portada del libro que es maravillosa habla de los colores habla de la vida habla de la inocencia habla de la adolescencia así que son mezclas de sentimiento nos imaginamos que dentro de lo difícil o doloroso cómo lograron ustedes recopilar la información para construir este texto de una dolorosa memoria bueno el material nosotros lo recuperamos la fotografía el material pero como este es un proyecto del ministerio de la cultura el arte de la cultura además tuvimos la muy buena disposición y ella fue muy importante en este trabajo que de francia llamé que es parte del ministerio de la cultura y gracias a ella logramos que este proyecto ingresará porque lo habíamos postulado a la unidad de derechos humanos en memoria pero lo habían rechazado entonces en esta incomprensible actitud la buscamos a ella y le planteamos y ella agilizó esto y se logró entonces y con eso al ser proyecto nosotros teníamos los recursos para pagar un diagramador y todo lo que conlleva eso al llevar un libro y imprimirlo la portada y todo eso solo para para recordarle a quienes nos están escuchando estamos con Alicia Lira Matus y la profesora Paulina Cartagena Vidal y estamos hablando respecto del del libro rompiendo el silencio de niños niñas y adolescentes si lo pueden buscar lo pueden encontrar en línea es un libro que relata los asesinatos de los niños como valga la redundancia niños niñas y adolescentes durante la dictadura Alicia el libro presenta los asesinatos de niñas niños y adolescentes organizados por rangos de tiempo pero hay un apartado especial que está referido a las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas no natos claro este estas cuatro mujeres el libro está dirigido el reivindicar el llevarlo allá está dirigido a los no natos eh su madre que olivia catalán que estuvo presa por valparaí la pdi de valparaíso en octubre en octubre 89 ella pierde su hijo tenía dos meses de embarazo y lo pierde bajo la tortura María Angélica Cortés cinco meses de embarazo ella en la tortura lo pierde por efectivo de la armada en 73 hablando de estos dos casos estas dos mujeres estos dos seres que que no nacieron son de valparaíso Floripa Molina que tenías tres meses de embarazo ella fue eh detenida por servicio de inteligencia militar del regimiento Wynn y también por la tortura la consecuencia eh perdió su hijo su en su vientre de tres meses pero el caso más dramático aún o más horroroso aún es el caso de Clementina Soto que tenía seis meses de embarazo y ella es detenida por el regimiento de la escuela infantería San Bernardo pero estos valientes soldados que como la Dina torturaron a mujeres embarazadas que hoy día está en calidad ejecutada o detenida desaparecida no les bastó eso sino que a ella la abandonan después de la pérdida de todo lo que le hicieron en un sitio en un sitio en un sitio heriazo expuesta a su suerte después de todo lo que pasó por eso también y esto parte también de una compañera del directivo de la agrupación que dice tenemos que hacer un apartado algo distinto diferente por eso están con una un poema distinto con una unos dibujitos que son bellísimos porque nosotros hablamos eh nuestra formación no es hablar de la muerte hablamos de la vida de nuestros seres queridos pero acá entonces por eso es importante para los niños estos dibujos este generosamente que los regaló su arte en este en homenaje a los niños por eso también nosotros colocamos y que nos dimos un trabajo nosotros también de buscar poemas donde hay niños mapuche buscar poemas que fueran de autores mapuche a los niños y niñas y también hay un poema dirigido a estos cuatro nonatos dirigió a su madre pero era transmitir lo horrible los horrores que si que no había respeto a nada por lo cual por eso aparecen en un apartado estas cuatro mujeres que pasaron algo tan atroz y como digo el caso más atroz clementina de a través de la tortura perder su su hijo de seis meses su embarazo y que la botan como basura en un sitio hiriazo o sea que que se muera el fin último no la matamos nosotros pero quizá morir eh donde nadie la pueda no quisimos dejar este caso que no no habían nacido pero era muy importante poner estos casos no nacido eh profesora paulina que le sucede a a usted que pasa por por su por usted digamos cuando como profesora va conociendo estos relatos que contiene el texto lo primero que quiero decir es que escuchando alicia ella me convoca y nos convoca yo creo que a muchas y muchos a hablar de la vida hacer a brindar eh eh la posibilidad de estar vivas hoy día que es nuestro que es un homenaje para aquellos que no están es seguir vivas y luchando y sonriendo cuestión no sencilla quiero decir que tengo el libro acá en mi mano porque alicia lira presidenta de la agrupación fue el colegio de profesoras y profesores de chile y nos entregó este libro a profesoras y profesores de todo el país allí expresado los distintos dirigentes que somos miembros y que estamos distribuidos en las distintas regiones eh me pasan muchas cosas o sea eh eh pienso en los estudiantes que hoy día tengo al frente o que están al lado mío que son estudiantes de doce trece catorce años pienso en ellos cuando empiezo a leer el relato de el asesinato el vil asesinato de estos muchachos que como dijera muy bien Alicia la mayoría estudiante pero también trabajadoras y trabajadores eh y no por una bala loca que hoy día podría ser la connotación cuando las las niñas y niños también son asesinados en las poblaciones sino porque están en el contexto del desarrollo perverso de la dictadura civil militar en desarrollo donde eh la muerte si bien fue a diestra y siniestra en algún minuto se frena para seleccionar precisamente aquellos que iban a ser asesinados en algún minuto por lo tanto es doloroso doloroso eh me pongo a pensar en que hoy día eh los niños tienen vidas difíciles y en aquel entonces estaban empezando o alcanzaron a ver un pedacito de sus vidas en desarrollo de un gobierno distinto que pudo haberle significado una vida distinta no sé en la previa y en la previa escuchando Eduardo él nos hablaba por qué tenían que ir a la escuela bien nutridos y bien alimentados por qué los chiquillos tenían que estudiar por qué tenían que romper el círculo de la pobreza y por qué el gobierno popular se preocupó tanto para que efectivamente las niñas y los niños fueran felices también los trabajadores pero hoy día estamos hablando de las niñas y de los niños por lo tanto eh eh a veces da más rabia da más rabia da como una cuestión así como una emoción de pura rabia de de indolencia pura porque también recordaba Alicia que yo creo que no yo no tengo antecedentes que esté registrado en alguna parte aquellos que tuvieron que vivir la tortura o en presencia de sus madres padres la tortura política y que también fueron sobrevivientes como niñas y niños por lo tanto eh este es el horror po de esto tenemos que hablar precisamente cuando quiero algunos quieren que nos que no hablemos de lo ocurrido esto es lo que pasó en Chile po en Chile en este en este país no estamos hablando ni del país de más allá ni del demás acá sino que precisamente estamos hablando de del país en el que nos toca vivir y hay que hacerse cargo de lo que decimos y por qué lo decimos y cómo lo significamos ah cuando somos profesores estamos con estudiantes que son niñas y niños también paulina cree usted que que es necesario especialmente para quienes trabajamos en educación que conozcamos el libro cree usted yo creo que eh Alicia tenemos que replicar el libro eh particularmente nos han solicitado el libro para que llegue a regiones para que sea eh leído eh creo que es visibilizar esta situación en particular porque como dijera muy bien Alicia eh ya sabemos y y sabemos más o menos no más también por qué porque no está expresado en todos los espacios necesarios las escuelas son espacios eh que tienen que hoy día tener este tipo de lectura de información y datos de la realidad no vamos a decir ni más ni menos lo que ocurrió en la historia de este país por lo tanto eh yo creo que hay que buscar este libro hay que ir a buscarlo donde esté hay que recomendarlo eh es un libro que que duele que duele muchísimo pero no es precisamente para que nos provoque sino que para que nos conmueva y nos mueva a la acción permanente de la lucha por los derechos humanos y la justicia yo creo que nos convoca fuertemente a pensar que esto de verdad que no debe ocurrir nunca más y como lo hemos reiterado cierto nunca más debe ocurrir la muerte el asesinato vil de estas niñas y niños en Chile y en ningún lugar del mundo por cierto que debemos hacer los y las trabajadoras de la educación los y las profesoras para que nunca más algo tan horrendo como lo que hemos lo que estamos conversando y que es expresado en el libro vuelva a suceder yo creo que primero eh tenemos que darle sentido eh a la democracia darle valor eh y sentir que estos estos gobiernos últimos que hemos tenido eh no son sencillos de llevar pero tampoco sencillos de sostener lo digo porque eh no todos saben lo que es enfrentar o vivir una dictadura tan sangrienta como la chilena por lo tanto creo que estos debates tienen que abrirse ojalá a espacios no donde estemos conversando entre nosotras y nosotros cierto donde pudiéramos tener a la vecina el vecino eh yo creo que los derechos humanos la memoria y el desarrollo de estos temas tienen que impactarle a todas y todos porque tenemos que hacernos cargo si el vecino que vive al lado de mi casa está pensando distinto yo creo que él tiene que saber que de todas maneras vamos a respetar los derechos humanos de de este de esta persona porque claramente no no tiene que ver con los que pensamos iguales por lo tanto destrabar esa idea de que el los derechos humanos le pertenecen solo a un grupo de personas sino más bien tienen que ser defendidos para el colectivo o para toda la humanidad entonces creo que aún eh cerramos la posibilidad las escuelas no están abiertas completamente para debatir estos temas eh yo quiero dar un ejemplo a cuando estábamos en el proceso constituyente yo le estaba haciendo clase a los niños eh de séptimo básico en la unidad por cierto relacionado con el tema eh y estábamos hablando de la ley cholito y ustedes me dirán qué tiene que ver con la ley cholito bueno eh en una expresión de presentación de la nueva constitución venía la propuesta de los seres sintientes entonces los chiquillos los chiquillos chicos tienen mascotas pues entonces ligamos al tema de la responsabilidad de seres sintientes que tenía que expresarse en una nueva constitución y eso es porque a ellos les hace mucho sentido cada uno tenía una mascota distinto desde un conejo a un gato a un perro que que me me trajeron sus nombres lo digo porque a los chicos les tiene que significar a propósito de la vida que tienen por ejemplo también el derecho a tener una vivienda digna muchas veces ellos viven en hogares muy precarios muy precarios entonces esas cuestiones tienen que saldar algunas cuentas por lo tanto creo que la formalidad el espacio académico bienvenido pero yo creo que esto lo podríamos estar relatando en espacios abiertos donde mujeres hombres jóvenes y por qué no los niños estemos hablando de estos temas creo que nos falta hay algo ahí instalado cierto no sé una sensación como que se que se ha cerrado un poco el el debate alicia al terminar quisiera pedirle a usted un mensaje para los y las trabajadoras de la educación para los y las profesoras que hoy día como paulina se enfrentan a estos procesos educativos y formativos de nuestra generación bueno antes de eso quiero informarle a quienes están escuchando o que se pueda transmitir la agrupación tiene una página que a feb chile punto cl y ahí está puesto el libro para el que quiera leerlo sobre yo no me atrevería mucho darle consejo reflexión a los profesores porque realmente yo creo que ellos son los que nos enseñan y que gremio más empático que gremio más comprometido en estos tiempos difícil de enseñanza que tienen que enfrentar día a día uno recibe yo creo que que le daría en general a la sociedad lo importante y lo relevante como bien decía paulina aquí los derechos humanos son colectivos el respeto y restricto a la persona para no hablarlo así en general es sagrado desde un campesino de un una persona que vive en la calle al grande empresario todos tenemos los mismos derechos y nos debemos los mismos respetos por lo cual yo el consejo haría que piensen en el lo que tanta muerte hablamos de tres mil quinientas ejecuciones con detenidos desaparecidos piénsenlo en colectivo que jamás una familia una sociedad puede pasar o debe pasar como pasamos los 17 años y que para nosotros en este legado en esta enseñanza en lo que hacemos nosotros es una forma de buscar los mecanismos que que lo han negado el estado y que seguimos insistiendo que aquí tienen que haber las garantías de no repeticiones que nunca más y tiene es urgente porque ya un gobierno se atrevió a violentar los derechos humanos hablamos de 36 muertes hablamos de más 400 personas mutiladas hablamos de dos personas ciegas totalmente por balines entonces eso tiene que estremecernos pensarlo como familia que me pasaría a mí si a mi hijo a mi papá los mataran entonces nosotros como decimos luchamos por la verdad y la justicia y restricta pero también por la memoria porque la memoria es fundamental para que nunca más se repiten este hecho que sepa que aquí se ejecutó se desapareció un colectivo de izquierda trabajadores a más clasita porque si revisamos generalmente los muertos son trabajadores 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 de la construcción agrícola emplea doméstica dueño gas es una un exterminio también de clase los niños los que siento son niños de población niños de trabajo niños hijos de obrero entonces el centro de la vida es el respeto el amor por lo demás lo que le pase al otro tiene que dolerme a mí porque uno nunca sabe en la situación que estamos entonces yo no me atrevería a dar consejo solamente decir respetémonos y así nos respetarán porque fundamental y cuando tenemos un recuerdo de tanto dolor tanta muerte y que ha costado 50 años para llegar hoy día y aún hay cerca de mil familias que no puede sepultar no puede vivir el duelo porque no ha encontrado y hablamos los restos para que suene brutal porque así es de sus seres queridos tanto de detenidos desaparecidos como ejecutados políticos sin entrega de cuerpo tiene que hacer sentido que una sociedad tiene que sanarse sobre eso la garantía no repetición y por eso es tan importante tener presente los avances que hay pero aún hay una familia cerca de mil familias que mucho más grande la número de edad que aún no ha podido ni siquiera tener la verdad en sus manos antes de terminar quisiera leerles algunos mensajes que que llegan de paulo saldívar se agradece al boletín gabriel amistral que abra estos espacios de conversación tan necesarios para nuestro país mónica quesada saludos compañeros gracias por mantener la memoria y reivindicar a nuestros mártires mónica agrega a 50 años decimos no más impunidad cecilia marchand dice gracias al boletín y a la fe por visibilizar a tantos niños niñas que fueron asesinados durante la dictadura sin este libro no estarían completos los horrores de la dictadura a casi 50 años del golpe cívico militar agrega mónica también tengo el libro que muestro paulina gracias compañera alicia por tan sentido regalo hermosas compañeras cecilia aguilera muchísimas gracias por este espacio es necesario que en los liceos debiera estar este libro porque está escrito con mucho amor y cariño las generaciones deben saber lo que ocurrió leer el libro es un acto de reparación y los trabajadores de educación dicen gracias a la agrupación de familiares ejecutados políticos por la valentía de darnos este hermoso trabajo de memoria cargado de tanto dolor cuando se trata de la niñez gracias porque cada una de esas pequeñas víctimas merece ser recordada y merecen nuestro compromiso de defender la vida grandes valiosas valientes y valiosas panelistas invitadas y por último la revista el derecho de vivir en paz dice nunca más violaciones a los derechos humanos queremos agradecerles a ustedes dos la presencia a alicia lira matus y a nuestra dirigente nacional paulina cartagena vidal en este programa a todos los que nos ven nos vieron nos escucharon nos van a seguir viendo una invitación a construir un país donde nunca más sucedan hechos como los que tenemos que conversar el día de hoy como los que conversamos el día de hoy para que nunca más en chile muy buenas noches un abrazo a las dos y a todos y a todas los que nos vieron y nos escucharon muchas gracias buenas noches buenas noches gracias